Fue una suerte que estuviera cerca de nosotras, gracias. No hay de qué estaba pasando por aquí. Porque estoy pidiendo trabajo. Oye, mi vida, podríamos agradecerle a Rebeca que nos haya salvado y la invitamos a trabajar aquí, ¿cómo ves? ¿Te parece bien? Pues, sí. Sí, es una gran idea, si es que te interesa, ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Nos salvaste. Gracias. De no haber sido por ti esa moto nos hubiera atropellado, hija. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, no. ¿Estás bien, mamá? No, sí. ¿Estás bien? Respira, mamá. ¿Estás bien? Ese fue el susto, hija, nada más. Y tú fuiste muy valiente. ¿Te debemos la vida? Sí. Para esa gente no existes. Ellos olvidaron de ti. ¿Estás bien? Seguro la Rebe no quiso que el braven lastimara a la ñora. Pues, si el encargo era darle un aventón a la morra esa, mejor nos pelamos. Quisiera retribuirte lo que hiciste por nosotras. Eh... No sé, ¿te podemos invitar a comer? Sí. Sí, sí, sí. Por favor, acepta. Por... ¿Sí? Sí. Para esos riquillos tú ya estás muerta. No, la que está muerta es tu hija. Qué susto, Dios. ¿Sí? Sí. Vamos. Gracias. 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 La licenciada Romina Castillo fue contratada por don Emilio. Hasta donde sé, tiene experiencia en tecnología de envasado de alimentos. Por eso tu abuelo, don Emilio, le ofrezó la dirección de la nueva empresa. La nueva empresa de la que nadie sabe nada, supongo. Es con mucho gusto, licenciada Cristina, ingeniero José Emilio. Lamento profundamente el problema de salud de don Emilio. Veo que ya conocieron a la licenciada Castillo. Sí, sí, así es, encantada. Y me da mucha pena, Misael, pero dadas las circunstancias, no creo que sea el momento correcto para proceder a su contratación. Con todo el respeto, tía, yo ya autoricé su contratación. Licenciada, por favor, pasa Recursos Humanos. ¿Y nosotros podemos hablar en mi oficina, por favor? Ajá. ¿Por qué? No debiste autorizar ese contrato sin consultarnos a nosotros antes. A ver, José Emilio, o sea, lo que me estás diciendo es que tú sí puedes contratar a un ingeniero para la hacienda y yo tengo que rechazar a la persona que mi abuelo mandó a llamar. ¿A ti te consta eso? A nadie nos consta que eso sea verdad. El abuelo nunca nos dijo nada. Como tampoco nos dijo que compró una empresa y lo hizo. ¿Tú no quieres entender, verdad? ¿Ya se calman los dos, por favor? A gritos no vamos a resolver nada. Yo estoy de acuerdo contigo, tía. Gracias. Pero piénsenlo. Esa licenciada podría darnos luz sobre la dichosa empresa que compró mi abuelo. Por eso permití que se quedara. ¿Tengo o no tengo razón? Podría ser. Pero aún así ya me instalé en el corporativo y voy a llegar al fondo de este asunto. Se los aseguro. Toma, mamá. Aquí está tu medicina. Yo creo que deberíamos llamar al médico. Ay, ya, mi vida. No hace falta. No quiero que te preocupes. Estoy bien, de verdad. ¿Segura? Sí, mi niña. Gracias a este angelito tan valiente que nos salvó. De verdad, te agradezco mucho lo que hiciste. Y disculpa con tanta confusión ni nos hemos presentado. Ella es mi madre, Elena, y yo soy Angeli. Mucho gusto. Rebeca. Mucho gusto, Rebeca. Fue una suerte que estuviera cerca de nosotras. Gracias. No hay de qué estaba pasando por aquí. Porque estoy pidiendo trabajo. Oye, mi vida. Sí. Podríamos agradecerle a Rebeca que nos haya salvado y la invitamos a trabajar aquí. ¿Cómo ves? ¿Te parece bien? Pues... ¿Sí? Sí, es una gran idea. Si es que te interesa, por supuesto. No, claro que me interesa. Me interesa muchísimo. Ay, qué bueno. Qué bueno. Ay, mamita, que estoy bien. La documentación está completa. Mañana la esperamos para la firma de su contrato. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Hola, Luciano. Allá, hasta que te dignas a contestar, Romina. Han pasado tres días y ni siquiera has respondido los mensajes de tus hijos. Están muy preocupados por ti. Conseguí el trabajo. Tengo derecho a luchar por mi carrera y no puedo hacerlo con una familia a cuestas. ¿Qué es tan difícil de entender? A mí ya me quedó claro que tu trabajo es más importante que nosotros. Y lo acepto. Pero nuestros hijos. Al menos dale la cara, Romina. Habla con ellos. Hazle sentir que a pesar de todo no te importan. Son tus hijos. Mira, yo sabré cuándo voy a hablar con ellos. En cuanto a nosotros, me queda clarísimo que casarme consigo fue el peor error. Te voy a hacer llegar la demanda de divorcio lo antes posible. Para eso me tomaste la llamada, ¿verdad? Para darme la estocada final. Mira, no te preocupes que ya lo voy a venir. Es una pena que rompieras con todo de esta manera. Ay, adiós, Luciano. Tengo que colgar. Romina. Mi mamá no va a venir, ¿verdad? Mamá, contraté a Luciano para un proyecto de cultivos hidropónicos que voy a emprender con Angeli. Y no comete nada porque su sueldo saldrá de mi línea. Me parece muy bien. Yo no te estoy cuestionando nada. Es solo que con todo lo que está pasando pues es una raya más al tigre. Sí, yo lo sé. Adelante. Don Emilio me pedía tener todos los archivos en físico. Él decía que prefería todo a la antigüita. Aquí tienen los últimos documentos que él firmó. Muchas gracias, Gaby. De nada, doña Cristina. Me da mucho gusto que el joven José Emilio se quede en el corporativo. José Emilio se está convirtiendo en un maldito problema. Está decidido a vigilarme. Bruno, tienes que ir a la hacienda por Fátima. ¿Qué? Ella no puede seguir allá. Es la única manera de deshacerme del fastidioso de mi primo. Si llego así nada más, Fátima va a sospechar. Ya la conoces. Es bien terca. Menos va a querer regresar. Mañana es el jaripeo de la hacienda. Es el pretexto perfecto para que vayas. Mira, Bruno, yo no sé lo que tengas que hacer, pero Fátima se tiene que regresar contigo. ¿Entiendes? Está bien. ¿Puedo saber a dónde vas? Pensé que no regresarías a la oficina. Voy a ver unas obreras que fueron despedidas injustamente de una fábrica de mermeladas. Un tema que de sobra sé que no te interesa. Estoy harta de estar siempre sola, Adolfo. Tú con tus múltiples compromisos legales. Misael cada vez pasa menos tiempo aquí. A ninguno de los dos le importa lo que hago. Tu hijo y yo tenemos compromisos. Si no quieres estar sola, ve al hospital a ver a tu padre. No dices que tú eres la que más se preocupa por él. Nos vemos, Mónica. Lo que me faltaba. Unas obreras. Ojo por ojo. Y el mundo se quedará ciego. Nos vemos. He. No. 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 Gracias por ver el video.